Porque si bien soy gobernador, los necesito a todos ustedes, porque entre las partes, entre una sociedad y su gobierno, avanzamos más. Hay mucho que hacer, hay que trabajar con los padres de familia, hay que ver y seguir trabajando, porque hay muchos peligros, riesgos, y a su vez también corre droga en las colonias. Hay que trabajar juntamente y sobre todo hay que trabajar para que nosotros los padres, pues, estemos pendientes de los hijos. Gracias.